Yo soy coordinadora estatal de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados, profesor Elpidio Domínguez Castro. Tenemos un pliego petitorio que vamos a entregar al Issste, a la delegación del Issste, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Administración Local de Hacienda y al Congreso del Estado. Es un trámite que tiene cuatro años, que se inició, que no ha sido atendido. Estamos solicitando el pago de un bono seccional para los jubilados y pensionados porque nos excluyeron al jubilarnos. Antes, cuando estábamos en activo, recibíamos ese bono y al jubilarnos lo perdimos. Estamos demandando al Gobierno Federal.